Buen día, mi nombre es Florencia Gandía, yo soy médico residente de Cuarto Año de Cardiología del Hospital Lado Mayor de Mendoza. Voy a hablar sobre el rol de las mutaciones secundarias en insuficiencia cardíaca, IVA, BRAVINA, VERICIWAT, HIDRALACINA y OMECANTIL. Bueno, primero, para hablar del tratamiento vamos a recordar los grupos farmacológicos que conforman la primera línea de tratamiento, entre ellos los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y como alternativa a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 y la combinación de inhibidor de neplelicina con balsartan. Los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, los fármacos beta bloqueantes, y los inhibidores de transportador de glucosa SGLT2. Sin embargo, esta clase va apuntada a otros fármacos, como lo son la IVA BRAVINA, que es un fármaco radicalizante que actúa a nivel de las células del nodo sinusal con respecto a los canales encargados de la despolarización diastólica espontánea, generando una inhibición de los mismos cuando se encuentran en estado abierto y genera entonces una disminución de la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal y que va a ser dependiente de la frecuencia basal del paciente, siendo más efectivos con frecuencias cardíacas más altas. La evidencia que encontramos en cuanto a esto es el estudio SHIFT, que habla de la frecuencia cardíaca como un factor de riesgo en insuficiencia cardíaca crónica, incluyendo pacientes con fracción de erección reducida, frecuencia cardíaca en reposo más de 70 latidos por minuto, en ritmo sinusal, clase funcional sintomática y una reciente hospitalización por insuficiencia cardíaca, evaluando como punto final primario la combinación de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensa. En la evaluación del estudio vemos que en este cuadro representado a la derecha de la diapositiva compara el grupo de pacientes que recibe abradina con el grupo de pacientes que recibe placebo en cuanto al porcentaje de pacientes en cada rango de frecuencia cardíaca y vemos que la ibabradina logra un mayor porcentaje de pacientes con frecuencias cardíacas más bajas. Correlacionando esto con el punto final primario, en este estudio a la izquierda vemos que en cuanto al porcentaje de pacientes que presenta el mismo en el tiempo de randomización, a partir del análisis que se hace en el día 28, se correlacione un aumento o mayor porcentaje de pacientes con movimiento primario con mayores frecuencias cardíacas y menos porcentaje del mismo a menores frecuencias cardíacas representadas por la línea violeta o azul inferior, con una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, pudiendo relacionar el espectro bradicardizante de la ibabradina con una disminución del riesgo de sufrir el evento combinado. Y de esto se desprenden las recomendaciones de las últimas guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca del 2021, dejando como recomendación clase 2A considerar si ibabradina en este grupo específico de pacientes con una frecuencia por encima de 70 latidos por minuto a pesar del tratamiento médico óptimo incluido en este los fármacos beta-bloqueados. Y también en considerar ibabradina en aquellos pacientes con las mismas características, es decir, insuficiencia cardíaca, fracción de reducción reducida y frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto en reposo en donde no se puede indicar por intolerancia o por contraindicación mayor el fármaco beta-bloqueante para el control de la frecuencia cardíaca. Otro fármaco a tener en cuenta es hidralacina que en insuficiencia cardíaca se usa combinado a nitrato y su sorbide y produce una vasodilatación actuando directamente sobre el músculo liso a predominio arterial. Y en la evidencia que contamos que es aproximadamente 1980 contando con un estudio con DN de 600 pacientes todos de sexo masculino que se randomizaron a recibir placebo prasocin o hidralacina más dinitrato mostrando que en cuanto a la mortalidad acumulada aquel grupo que recibió hidralacina más dinitrato asociado al tratamiento médico óptimo de ese momento que eran diuréticos con divoxina podemos ver una reducción de la mortalidad total a los dos años de la randomización. Y de esto es que actualmente tenemos las recomendaciones de la guía como clases de recomendación 2A considerar hidralacina más dinitrato en un grupo específico de pacientes con fracción de erección reducida y dilatación del ventrículo izquierdo que se encuentran sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo y lo recomienda sobre todo en el grupo de pacientes de raza negra porque existe también un estudio del 2004 en donde se estudió específicamente este grupo étnico y se dio este beneficio. También como una clase de recomendación 2B es decir, podría considerarse hidralacina en aquellos pacientes donde se pueda indicar algún otro vaso dilatador por intolerancia o por contraindicación mayor. Tener en cuenta Vericiguat también como una opción terapéutica este fármaco actúa a nivel intracelular en cuanto a la guanilato ciclasa en un punto de acción sitio de acción distinto al oxido nítrico estimulándolo y generando aumento del GMP cíclico generando así aumento de las propiedades cardíacas. También lo que la acción del Vericiguat sobre la adenilato ciclasa va a aumentar la sensibilidad al oxido nítrico que sabemos que va a estar disminuido en aquel paciente con insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a este fármaco la evidencia en el último estudio Victoria del año 2020 en pacientes con una fracción de adección reducida y una clase funcional entre 2 a 4 se pudo observar que en cuanto al punto final primario de combinación muerte cardiovascular o primer hospitalización por insuficiencia cardíaca la incidencia acumulada del evento se ve menos frecuentemente en el grupo que recibe Vericiguat con respecto al grupo que recibe placebo generando o demostrando una reducción absoluta de 4.2 Y es por eso que en las últimas guías se recomienda con una clase de recomendación 2B con un nivel de densabén el Vericiguat en aquel paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 a 4 la fracción de adección reducida y que sufra un emperamiento de la insuficiencia cardíaca a pesar de estar recibiendo el tratamiento médico óptimo que fue descripto al inicio de la charla Y también como último fármaco el Omecantib Omecarbil que es un activador de la miocina específica cardíaca generando un aumento de la propiedad contractil del corazón sin actuar en el ciclo del calcio ni aumentar el guión intracelial El estudio del año 2021 Galactic habla sobre pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de adección por debajo de 35 y una clase funcional entre 1 y 4 evaluando el punto final primario cardiovascular como el punto final primario como evento cardiovascular entendido como hospitalización por insuficiencia cardíaca o consulta a la guardia por insuficiencia cardíaca descompensada que haya requerido un aumento de la dosis o cambio en alguno de los fármacos de la insuficiencia del tratamiento que estaba recibiente o también muerte cardiovascular y lo que se vio con respecto a este fármaco en el punto final primario es una disminución en la incidencia acumulada de este punto final primario estadísticamente significativo pero modesto generando o demostrando una reducción absoluta de 2% aproximadamente y este beneficio se ve sobre todo en cuanto a la reducción del evento primario del evento cardiovascular no tanto así a la muerte cardiovascular que vemos en el cuadro de la izquierda en donde vemos que ambas curvas tanto el grupo que recibo mecantico como aquel que recibe placebo tienen 2 curvas bastante similares que se superponen y actualmente en las últimas guías no existe una recomendación formal con respecto a este fármaco y insuficiencia cardíaca con fracción de excepción reducida en cuanto a las recomendaciones argentinas de la Federación Argentina de Cardiología y Sociedad Argentina de Cardiología habla de la indicación de livabradina en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de excepción reducida y frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto a pesar del tratamiento con metabloquientes similar a las indicaciones previas y otro punto a tener en cuenta que quería destacar en cuanto a hablar al tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca es que es un paciente que de base dijimos que va a recibir por lo menos 4 drogas que estamos pensando en quizás agregar en una droga más la polifarmacia el uso óptimo de la medicación hemos visto que menos del 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca reciben 3 drogas y menos del 1% dosis adecuadas y la accesibilidad dato no menor a tener en cuenta en nuestro contexto como conclusiones considerar libabraine vericiwad para insuficiencia cardíaca en grupos específicos también hidragacin y dinitrato en casos seleccionados y actualmente no existe una indicación formal para el mecantib pero quizás en un futuro forme parte del arsenal terapéutico para insuficiencia cardíaca y tener en cuenta que más allá del tratamiento de primera línea para insuficiencia cardíaca existen otro fármaco como complemento quizás o como opciones terapéuticas a tener en cuenta muchas gracias que más allá o como opciones o como opciones Gracias.